Hola, hola, hola a todos Este video les voy a traer un nuevo video para este canal Y como pueden ver en el titulo de este video Free Fire, es que No se desde hace cuanto Free Fire no nos regala nada Y como que estos últimos dias Free Fire se ha puesto muy bondadoso Porque llegaron eventos a Free Fire que A ver, ahorita se los enseñamos, pero bueno La verdad este video va a ser Muy rapido, pero a la vez va a ser rapido E informativo, así que Como se va a salir por alguien por aca, como sabran Diran, el bug ya no existe Pues aun no existe Pero ya es un poco mas complicado, de hecho voy a traer Lo que es el video de como dar headshots Con la nueva actualizacion Porque como que ya cambio la manera de hacer el bug Saben, pero aun existe Y diras, como sabes, bueno ahorita se los voy a explicar Bueno, no, porque si voy a hacer un video especial Para este video, pero bueno, vamos a hablar un poco sobre el bug Y Sobre los eventos que Free Fire nos trae Como sabran en algunos paises A ver que hay un tipo Atras de mi A ver, a ver, a ver A ver, vamos a ver Si viene por aca Disculpa, pero me queria robar tu kill Y tambien Gracias, gracias, gracias por su like Eh, voy a lootear rapido porque Habia un tipo aca atras Si me mata Pues yo me mato No, 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 no Ah, es que me No, porque no me fui de ahi Tambien recuerden que hay un sorteo Activo de diamantes Y para participar en ese sorteo es muy sencillo Lo único que quieres que hacer es Suscribirte a este canal Dejarme un like y comentar algo positivo Vamos a hablar un poco sobre los nuevos eventos Que se vienen Como sabran, estamos en el mes de mayo Y estos días del 11 al 19 Se hace este evento Que es por cada vez que entres al Free File Te dan regalos No los tipicos regalos que normalmente nos dan Sino que nos dan skins Nos dan personajes Y nos dan estas caritas felices Que a lo mejor ya muchos las conocerán Que podemos intercambiarla por varias cosas Pueden ver que el primer día Nos dan esta caja Que puede contener skins y personajes La verdad me impresionó bastante Sobre la nueva actualización El día 2 nos dan una skin Un skin de la nueva Scar El día 3 nos dan un ticket morado Bueno pueden ahí ver los premios Que nos dan por entrar cada día a Free Fire Y no solo eso Sino que también está esta opción de juega En el mes de mayo Pueden ver que si jugamos una partida Nos dan fragmentos Y dirás ¿Qué pasa si no entras un día? Pues pierdes lamentablemente ese día Pero con que solo juegues una partida en clásico Le des en jugar Y te salga de la partida Pues ya está Porque ya jugaste una partida Ya espérate Como pueden ver Hoy pude reclamar lo que es el skin del Scar La verdad no es tan Perdón de la ACA Si no estoy mal es la ACA Si 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 es la ACA Pueden ver que la pude canjear el día de hoy Y bueno Está bonita la skin Pueden ver que esos son los eventos Que nos da Free Fire Que yo creo que están muy buenos Los regalos que nos dan La verdad Vamos a jugar una partida más Para que este video no se haga tan corto Porque siento que va a quedar como De 2 minutos 3 minutos Y va a quedar muy corto A ver miren acá hay gente Por acá Digo típico Y ni siquiera se quiere decir Voy a ir un poco al arriesgado ¿No? A ver no lo veo Pero supongo que ha de haber gente Acá adentro Así que hay que tener un poco de Cuidado Me gusta porque tenemos chaleco al 3 No sé por qué me lo iba a cambiar Nochila 2 Nice Vamos a agarrar esto Y a vermos por allá Vamos por allá Ahí está la gente Ahí está la gente Ahí está la people O viera a ver Vamos a agarrar esto Y va a ver 20 20 20 Y bro Hay tipos atrás de mí A ver Vamos a ver si los podemos matar A ver 20 Para cada hombre 20 Para cada buen hombre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vete por acá Parece No sé la verdad ¿Dónde es este? No, no, no Lo escucho atrás Lo escucho atrás Pero no me voy a quedar inquieto Ahí está Creo que todos lo vieron, ¿verdad? A ver Acá hay una glue Perfecto, perfecto ¿Mi glue? What the fuck me? ¿Por qué no agarré la glue? Ahora, 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 ahora Ahí está el tipo Vamos a ir por el Vamos a ir por el Vamos a ir por el Solo déjame curar Típico Típico Para acá Vente, para acá Vente, para acá ¿Dónde estás? Nice, bro Nice Espérenme Yo solo quiero Unos botiquines Y ahorita vengo a lutear Porque si no Me pude Venir un rapiñero ahí Y nos vas a empurrar Como la anterior partida Y no Eso no Eso no Eso no Nice, nice Vamos por acá afuera Me gustó porque tenía Varias glue Miren, hay otro tipo Lo vieron, ¿verdad? What the fuck Me quitó todo Vamos a ir acá arriba Si sube Nice, bro GG, bro Como que esta partida Está siendo un poco tensa ¿No? Hay un tipo atrás What the fuck Escuché a alguien, eh No, no me puede asomar mucho Pero vi alguien atrás de mí No sé por qué no me atacó, eh Yo solo voy por mis gloves Y ahorita regresa por ti, brother Ahorita regreso por ti, brother Nice ¿Dónde estás? ¿Saben qué? Me hacen Me hace falta, eh ¿Cuál es SMG? ¿Por qué? Porque no tengo nada Yo de balas Y si encuentro a este vato Voy a perjudicar un poquillo Un poquillo De lo que me suele pasar A ver, vato Tampoco es que Que sea tan pro para que te mate Y me tengas miedo ¿Típico? ¿Qué hubo? ¡Hala, hala, 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 chaval! ¡Hala! Lo que me pasa por confiarme Y yo burlando de él Burlándome de él Ah, no puede ser Pero bueno Hasta que dejaremos este video Espero que les haya gustado Y si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y ojalá que te maten Por matarme a mí Bueno, no Te deseo el bien Antes de que te mueras Te dejo tu buen like Buen hombre Bueno, sí, sí iba a morir Yo Yo pensé que sí iba a morir Pero no Pero bueno Nos vemos en la próxima Recuerden seguirme en mis redes sociales Y si son nuevos Suscríbanse Y déjenme un like Ahora sí Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!